¿Por qué me miras si yo no tengo nada que ofrecerte ahora? Si la distancia entre tú y yo se vuelvo desde aquí hasta Roma Si nunca he sido tan interesante que me ves y que estés conmigo Si nunca he vivido nadie aquí tan cerca de mi piel ¿Por qué tú no te has ido? Solo me dices que tú te enamoraste de mí Que el misterio en mis ojos te quieres descubrir Me está gustando que me veas así Solo me dices que tú te enamoraste de mí Cuido de mi corazón un sentimiento sincero y te está gustando Que me veas así Vuelveme a mirar así Vuelveme a mirar así Vuelveme a mirar así Vuelveme a mirar así ¿Por qué me amas si únicamente no me siento a sufrir? A la distancia ser invisible es mi poder más evidente No, no, sin nunca he sido tan interesante que me ves y le haces conmigo Si nunca he habido nada que hacía tan cerca de mi piel ¿Por qué tú no me has sido? Solo me dices que tú te enamoraste de mí, que hay misterio en mis ojos, te quieres descubrir y me estás gustando Que me veas así Solo me dices que tú te enamoraste de mí, que hay misterio en mis ojos, te quieres descubrir y me estás gustando Que me veas así Vuelveme a mirar 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 No, 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 no. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. La divina tiene pena y dolor, la divina conoce el amor. Esto es un pulmón, yo mira, ¿eh? ¿Cómo no se va a romper? Y con las caras de mi puerta. A ver, la última. La última la busca. ¿Ustedes? No, 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 no. Porque uno a veces se aponta, uno a veces tiene momentos rascos, ¿no? Como que uno se desenfoca, se sale de camino. ¿De manera? ¿Me ayudan? ¿Sabes que más te vienes? ¿Qué es mi amor de la docía? ¿Cómo? Pero te oigo muy bien en mi rostro, tu caricatura mía Pero caro No sé por qué carrascado Esta princesa no muerde Y vos estabas buscando señales Estela no perde ¿Cómo dice que exista? ¿Cómo? Tranquilo Sí, voy a hacerte caso Porque me encantas Y quiero Que salgas de tanto a mi marco Y es que contigo Yo quiero Dar el siguiente paso Y me dice que no Sé lo que andas buscando Es el ánimo A tener... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y tan cerca de mi piel Porque tú no te has ido Te persiguen por mi casa Pero voy con la distancia Por estar con la hermosa No, en el día no quiero ver Saber que me gusta Concedido un álbum No, en el día no quiero ser discutida Y no tengo su voluntad De la hora No, en el día no quiero ver Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Y no quiero ser mi amor Y no quiero ver Si gracias te doy Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida No, en el día no quiero ver Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Y si no hay fuerza allá, hay que arreglarlo todo, cuando un tiempo allá te dan solo la verdad. Gracias, y que te sale mejor siempre, siempre, te lo mereces. Muy buenas chicas, muy buenas. ¿Otra? Honestamente primero. Mucho más. Esperense, esperense, esperense. Porque hoy también vinieron a ir muy especiales de invitados. ¡Juila! ¡Un pasión! Voy a sacar este abrazo. A ver, voy a sacar este abrazo, por favor. ¡También se puede! A ver, ahora sí, todos, hagámoslo. Venga, venga. Es un confidente de todas mis emociones. La causa, la razón de mis canciones. Los sueños, la verdad y mucho más. Mucho más. Es un marco de navegas de emociones. Y el cielo en el que flotan corazones. Mi cómplice, mi guía y mucho más. Mucho más. Eso sí. ¡Felicidades! 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 Gracias.